¡Suscríbete al canal! 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 Haz lo que quieras, será toda la ley Pero tú a ti mismo, ser tu padre ante Dios Haz lo que quieras, será toda la ley Pero tú a ti mismo ser culpable ante Dios Alas es lo que quieras, será culpable ante Dios Alas es lo que quieras, será culpable ante Dios Alas es lo que quieras, será culpable ante Dios Alas es lo que quieras, será culpable ante Dios Alas es lo que quieras, será culpable ante Dios Alas es lo que quieras, será culpable ante Dios Alas es lo que quieras, será culpable ante Dios El terror de su silencio 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Soy culpable ante Dios! ¡Soy culpable ante Dios! Gracias por ver el video.